En una primera instancia el Secretario de Salud, posterior a él el Secretario de Finanzas y por la tarde el Secretario de Educación y el Secretario de Desarrollo Social. Con eso concluiríamos la ronda de comparecencias de los funcionarios estatales y pues estamos listos aquí en el Congreso, ya están listas las comisiones, ya está, los grupos parlamentarios están trabajando en la revisión del documento del informe para generar los cuestionamientos pertinentes y bueno, pues el día de mañana esperemos que se desarrolle todo con completa normalidad y transparencia. Y bueno, esperemos que el día de mañana continúe la dinámica de la buena disposición y de la participación de los diputados y de los secretarios.